Hola amigos de Youtube, soy HDFulleterrorvideos y antes de... Se les comunica que está temblando, así que no se ajoputa y salga del lugar. No, mi lolita es la de Toy se murió. Bueno después de este temblor quiero presentar al nuevo asistente, le pueden decir Supercabrito, joputa o como ustedes quieran. Hola amigos, soy Supercabrito, el nuevo asistente, después de estarme jalándome la regreso a hacer un video. LOL, bueno el día de hoy les traemos la creepypasta de Dylan Aguilar, el asesino de la D-Web. Y ahí estaba yo, buscando y buscando información sobre la D-Web, leí varios artículos, visite foros, busque links, hasta que di con una página demasiado extraña, se hacía llamar el portal de Edcom, entre, solo tenía artículos que ya había leído antes, estaba por salir de la página, pero entonces apareció un mensaje en mi computador, algo así como una publicidad, decía, ¿Quieres aprender a entrar en la D-Web? Lo intenté cerrar, pero automáticamente me mandó a un videochat, no recuerdo el nombre de la página, en la imagen de la persona con la que hablaba solo se veía una habitación vacía, varios adornos navideños, algo muy extraño pues estábamos en primavera. Intente cerrar la ventana pero eran intentos en vano, no se podía cerrar. Empezó a escucharse un ruido, como si dos personas estuvieran platicando, yo decidí actuar rápido y tape la webcam con un trozo de cinta de aislado. Después de estar más de una hora frente a la computadora hablando con nadie apareció una persona, lo primero que me dijo fue. Conecta la webcam, decidí hacer caso omiso, pero él insistía, solamente conecte el micrófono, distorsione mi voz y comence a charlar. Le dije que quería de mí, él me respondió que tenía cuentas pendientes conmigo, algo que me pareció muy extraño, pues no me había relacionado con nadie desde mi llegada a Estados Unidos. Llevaba más de seis meses hospedado, me empezó a decir que se llamaba Dylan Aguilar, que era de México, que me conocía desde que yo era un niño. Tenía el rostro tapado con una máscara, le dije que se quitara la máscara, ahí empezó todo lo extraño, era el rostro de una calavera, algo así como la muerte. Estaba pálida, con los labios azulados, rápidamente desconecté el computador, y salí corriendo a la calle. Fui a una cafetería, mientras bebía el café me quedé pensando, pero empecé a reflexionar y razonar, pero me preocupaba más por lo que me podía pasar, si me podían asesinar o algo por el estilo, pensé en irme a un hotel. Finalmente fue lo que decidí, pero de todas maneras tenía que regresar por algunas cosas importantes, como documentos, pasaporte, ropa, etc. El reloj marcaba las 11 de la noche, prácticamente los empleados me corrieron, justo salí de la cafetería, cerraron, iba caminando, llegué a la casa donde me quedaba, no había nada de raro, tomé mis maletas y me fui. Llegué a un hotel, me registré y me dieron las llaves de mi habitación, me acosté en la cama y abrí mi laptop, estaba navegando por internet, viendo artículos sobre Dylan Aguilar, entré a un foro, el tema era Dylan Aguilar, el controlador de la de Epoch. Muchos decían que se trataba solamente de un hacker poderoso que rondaba por la de Epoch, otros que se trataba de un comerciante de órganos, y la otra parte decía que era un asesino en serie que asesinaba a los que hablaban con él. Un usuario llamado Jorge1888 dijo que le pidió que se quitará la máscara, les leeré tal y como estaba el comentario, estaba buscando información para poder ingresar a la de Epoch, entré a una página llamada el portal de Epoch, automáticamente me mandó a un videochat, me dijo que me conocía, yo le respondí que se quitara la máscara, y era el rostro de un muerto, no tengo palabras para describir lo que vi, y la imagen de él se empezó a distorsionar, algo así como una televisión sin señal, la página del videochat se cerró y se fue la energía eléctrica en mi casa, fui por unas velas, cuando bajé a la cocina vi pasar algo demasiado rápido, era la figura de una persona, salí a revisar, y me agarraron por el cuello, me estaban ahorcando, intenté. Defenderme pero era inútil, no podía escapar, justo en los momentos que casi me muero llegó la policía, instantáneamente me soltó, caía al suelo, los oficiales entraron a mi casa, y empezaron a buscar algo, yo casi no podía respirar, trate de levantarme, recuerdo que desperté en el hospital. Al leer este comentario yo me quedé sin palabras, inclusive llegué en pensar en irme del país, pero era una completa locura, no podía regresar a México, por los cargos de robo de autos. Una semana después me percaté que ya casi no tenía dinero, necesitaba un empleo, era prácticamente imposible, tenía cargos. Lo primero que hice fue comprar un teléfono, uno sencillo, llamé a unos contactos que tenía en México, les pregunté cómo estaban las cosas por allá, les diré exactamente lo que él me dijo en la conversación telefónica. ¿Cómo estás? Ya nadie te busca, regrésate pa' acá, desde que llegó el nuevo alcalde casi ya no hay policías. Y eso fue lo único de lo que me hablaron. Consideré regresar, pero no podía tomar riesgos. Mi situación ya era crítica, ya ni siquiera tenía para pagar el hotel. Sabía que tenía que empezar a vender mis pertenencias. Bueno amigos, esta ha sido la primera parte, se despide Super Cabrito. Bueno amigos de Youtube, hasta aquí es la primera parte. La próxima semana naturalmente les traeremos la segunda parte de esta creepypasta. Me despido soy H de Full Terror Videos.